Este que va a ver es uno de los jóvenes que cuando fue niño formó parte de ese, que fue muy famoso, un equipo de gigantes descalzos de la montaña. Eran niños triquis. Bueno, pues ese ya joven estuvo en el Congreso de la Unión. Kevin Rufino Martínez pidió ahí terminar con la discriminación lingüística y cultural en la que se vive en este país. Kevin Rufino Martínez Cresencio, uno de los primeros triquis de la generación de los campeones descalzos de la montaña, aseguró ante diputados federales que con metas y objetivos claros, junto con la cooperación de la sociedad, se puede avanzar en la lucha contra la discriminación lingüística y cultural en el país. Al participar en la tribuna que realiza la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados en San Lázaro, también planteó considerar a las personas quienes hablan una lengua materna dentro de los cargos públicos, ya que nadie comprende mejor la magnitud de discriminación que se sufre en dicho rubro. El también estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, propuso una reforma que establezca como requisito estricto, para ocupar un puesto público relacionado con la cultura o dependencias afines, el dominio de la lengua indígena para que servidores públicos valoren la riqueza cultural. Reporto para las noticias en Emas, Genaro Cepeda.